qué pasa chavales estamos aquí en un nuevo vídeo y estamos por fin en ese juego que os dije que tenía muchas ganas de que saliera y que tardaría bastante en salir que es nada más y nada menos que el juego de 10 el brothers diesel brothers es un juego que como podéis ver aquí aquí vale es de la discovery discovery game studios un real engine y code horizon que quiere decir esto es otro juego creado por code horizon que son los creadores de gold rush básicamente se están dedicando a hacer juegos de las series de la discovery así que es cierto que en españa diesel brothers creo que nunca llegó pero sí que existe la serie en estados unidos igual en latinoamérica también existe así que igual vosotros los latinos lo conocéis pero en españa si no me equivoco no llegó pero bueno básicamente son unos hermanos que se dedican a construir camionetas a lo loco y es en lo que nos vamos a meter como veis ahí arriba dice track building simulator básicamente eso es un valor de construcción de camionetas es una especie de car mechanic pero a simple vista aparentada bastante más completo en unos aspectos menos completos el otro así que vamos a crear nuevo perfil vamos a ver cómo funciona esto lo he puesto en español pero no se pone en español el juego sale hoy vale hoy es el día de lanzamiento así que lo encontraréis en steam el precio pues no lo sé porque a mí me lo han dado o sea que no lo sé tengo el juego ya desde hace tres días pero como estaba de vacaciones no lo pude probar así que vamos a ver es una putada que esté en inglés porque los tutoriales pues ya sabéis que yo no soy yo no soy aquí de harvard pero bueno entonces tenemos a hippie tea red beer red beer the muscle the muscle diesel day diesel day vamos a poner a diesel day naranja pantalones negros y la gorra azul aunque espera creo que traía creo que mira vamos a volver a salir por atrás un momento que es ehhh puedo borrar esto creo que le he dado a empezar de cero básicamente porque es que le he dado muy rápido pero según hay vale aquí está vale vale dependiendo el que cojas que tiene unas características ehhh 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 vale con heavy tea básicamente es el negociador vale ehhh básicamente es el negociador y puede encontrar mejores camionetas porque tiene mucha labia digamos ¿no? ehhh ehhh pa 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 vale este digamos que es el que nos consigue mejores precios vale ehhh 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 este básicamente lo que hace es velocidad de montaje a la hora de construir los camionetas ehhh ehhh y con decent day lo que conseguimos básicamente es que más ehhh según dice aquí más fama ehhh ehhh y dinero avanzas un poco mejor pues creo que ehhh creo que nos interesa el precio creo que nos interesa más el tema del precio así que vamos a a a poner a a a redbeard y ahora ya está vale ehhh 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 vale las guías pues bueno en el h mmm ok vale los tutoriales vale para moverse bueno no veo mucha dificultad hace para saltar pero bueno eso simplemente es tocar vale y esto nada esto es tal vale pues entonces eso estamos aquí en nuestro taller diesel power real detectar la zona de almacenamiento está bastante bastante guay espero que no se escuche mucho el aire de hecho lo voy a bajar un poco aunque con la música de fondo y tal no debería sonar mucho el aire pero es que hace mucho calor chavales estamos ya a 27 grados vale pues otra zona de almacenamiento así que nada vamos a encender el ordenador y a ver tutoriales este vale el garaje ah ok vale aquí tenemos todo vale el elevador pero bueno que todo eso ya lo iremos aprendiendo bueno como no lo tal vale pues entonces orders vale estos son quests que son las misiones vale le das a orders vale y esto es un poco como el car mechanic ok vale arriba lo veis vamos a hacer una cosa creo que esto va a estar mejor si me lo pongo aquí vale eh order period vale tenemos tiempo ilimitado para hacerlo hay que pintar el capó eh hay que pintar osea hay que pintar eh las puertas y el capó eh solamente tenemos este trabajo bueno pues confirmamos vale tenemos 20.000 pavos vale ok vale entonces esto como funciona si le doy al tabulador tenemos la información vale y yo esto para pintar eh como funciona eso es lo que me gustaría saber vamos a darle a los tutoriales no a la H no me decía que era a los tutoriales la H vale a ver que es esto de las pulgadas vale chaval que es esto 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 tiene espero que me lo pongan rápido en español porque a mi queda hoy la hostia vale y el tutorial mmm pues ya no se donde era el tutorial vale ¿cuál es el Hive Tool? madre mía que perdidos vamos a estar hasta que sepamos como funciona esto ¿sabes? vale le damos un capó y va a ver tira el desguace a por el capó por lo que veo vale ahora la cuestión es uy hostia tú que le he quitado la inyección o sea que le he quitado los inyectores tú jaja vale entonces necesitamos un capó y hay que ir a buscarlo al desguace vale vale y como voy yo al desguace hostia esto esto hasta que le pillemos el truco o sea el juego promete que te cagas pero hasta que le pillemos el truco vamos a flipar a ver si yo me acerco a una de las puertas vale a la parte trasera o no backyard es la parte trasera o es el desguace no sé si es la parte trasera o es el desguace no lo sé painting esto quiero saber vale mira aquí tenemos el painting coges el capó y lo pones en la zona de transporte anda vale pero necesitamos un capó el juego tiene muy buena pinta lo que pasa que hasta que se le coja el truco a todo pero vamos como el car mechanic simulator cuando empezamos a ver lo que te digo vale y esto de aquí que digo que aquí iremos almacenando cosas en su debido momento pero yo lo que me quito será el desguace si no me equivoco a por un camión que puta pasada tío será si de verdad la tienda de ellos tío se queda la caña vale a la H y las guías deciros que este juego tiene multiplayer se puede jugar online vale así que vamos a ver si jugamos online con alguien en algún momento bueno vamos a volver a entrar al garaje y vamos a mirar lo del painting la cuestión es que necesitamos el capó claro como vamos al desguace a la H me dice que son las guías pero como miro yo la guía de de pintura no hay manera de mirar el tema estoy super perdido en serio tíos como cojo la puerta como cogí antes esto por ejemplo esto es complicado que te cagas eh ya os lo digo como hizo o sea es que es 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 muy complicado o sea te informan lo justo tío vale mira aquí tenemos el desguace vale le da si no era tan sencillo como dar la m de mapa por cierto me veréis medio invisible si tiene una camiseta un poco verde vale si os dais cuenta aquí se ve por ejemplo el fondo ja ja vale 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 aquí podemos buscar un capó vale mira todo lo que sale con puntos todo lo que puede ser utilizable eso esta guay eso esta guay que es esto No sé qué es Vale, necesitamos un capó Aquí Vale, cómo funciona esto del parts Vale, simplemente pone Add to cart Vale Y yo ahora debería de pagar, pues no sé, pienso que aquí Vale, lo tengo comprado y ahora deduzco que habrá que volver al garaje A ver, vamos a Painting Vamos directos a Painting, a ver cómo funciona Oye, yo he quitado la música, tiro La tengo quitada, ¿por qué suena? Eso no me mola una mierda ¿Cuál era el color? Vale, pero cómo pinto yo una pieza aquí Vamos con el color Esto va a llevar un tiempo, eh Gracias, por favor Vale, está bien eso Está bien ese detalle ¡Qué río, chavales! O sea Vale, aquí está la cadena de pintura Ok, vale, mira Así ya sabemos cómo ir al marco Esto... Esto lo veía yo más sencillo, eh Vale, yo he comprado el capó ¿Lo tendré por aquí atrás en algún lado? ¿O me lo habrán dejado en el desguace? ¿Me lo habrán dejado en el puto desguace y he tirado, tío? Y lo tengo... Que os apostáis a que está el capó en el desguace Igual tendría que haber mirado alrededor antes de ello, ¿no? Pero bueno, vamos a mirar a ver Vamos a mirar a ver ¡El juego promete! Pero claro ¿Ves? Aquí está Vale Vale, ¿y esto cómo me lo llevo? No hay por aquí ningún... Ahí Transport Ok Vale ¿Y ahora qué hago? ¿Marash? ¿Y estará en el otro carrito? Bien Vale Ok Vale Pues entonces hacemos lo mismo Y nos vamos al taller de pintura ¿Vale? Vamos aprendiendo Poco a poco Poco a poco Progresando Progresando Entonces ahora se supone que Tengo el capó Y habrá que colocarlo en la... En la chapa de esta Tengo la cámara No sé ajusta Vale Aquí lo tenemos Y habrá que colocarlo en efecto aquí Vale Entonces Tengo la pintura ¿Qué color era, macho? Pues es Colors Dice que es ese, ¿no? ¿Cómo cojo la pintura? Ah Vale Vale Ah, joder Vale Vale Veo que esto Primero necesita Eh... Eh... Limpiarse Básicamente Primero necesita Un chorro Aquí Ahí está Hostia O sea O sea Más completo Que Carmecánica Eh... Más completo Por lo menos En detalles No digo que En... En lo... O sea No digo que sea Más completo Que en capó O sea Lo que es en mecánica Porque puede que no Vale A 100 No digo que sea Más completo Que el carmecánica En lo que a mecánica Se refiere Porque no lo he visto Todavía Pero sí que En el aspecto De... Detallado En este aspecto Sí que es bastante Superior Ojo Tenéis que Diblarle con el chorro Tenéis que recargarlo O sea Eh... Está... Está cañón El asunto Eh... O sea Esto... Esto... Esto me está gustando Bastante Esto me está gustando Bastante No sé si el color Es este Sinceramente Pero me la suda El sistema de pintura El sistema de pintura Vaya manchurrón Que me acaba de echar ahí He visto que Si no me equivoco Bueno no lo sé Me dio la impresión Vale sí Si le doy a la R O a la T Lo veis abajo Que se hace más grande Vale eso Eso es lo que estaba viendo En efecto Mira ves A ver Lo estamos pintando Un poco como el culo La primera vez Pero no pasa nada Estamos aprendiendo Me falta algún detalle No sé Parece perfecto Se me ha puesto algo Lo rojo Y lo veo Repito No sé si este era el color No tengo ni puta idea Si este era el color Pero Pero yo quería probar No sé si era el color Simplemente Si igual si cae así A ver Vale Primer bug Vale Si si cae el color Si Vale Ahora yo sigo sin saber Como quitar las puertas Pero viendo Como funciona todo No sé que me da Que voy a meditar herramienta En efecto En efecto Efectivo wonder Es esto Bueno Vale 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 Vamos pirando en el truco Vamos pirando en el truco Al asunto Nice 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 Solo era aprender Chavales Solo era puto aprender Como podéis ver Hay cuatro llaves Podemos jugar Creo que hasta cuatro online Voy a ver si consigo Algún código más Se ven bastantes Torniyukos Por ahí Voy a dejar esto Aquí en el suelo Que tal Luego lo necesitaré Vale Vale Nice Vale Pues nos vamos A la zona De chorro de arena Colocamos la puertecita Cogemos esto Lo tenemos hecho a tope Y le zurramos Vale Ahí el espejo Lo tenemos que hacer Y le Marcelas ¿Quién ollaughing O Qu Dave Y le 얘는 Torniyukos Y le spam Vale, bien Creo que está perfecta Dejen mirar el espejo Voy a echarle un poco por ahí por si acaso Perfecto, cogemos la puerta La ponemos en su sitio y cogemos la otra Ahora hay que tener cuidado con este tema Del tema de los bugs Porque ya sabemos de Gold Rush Que los bugs son algo importante Os guardadosa me gusta Vale Vale Encontrando bugs para favorecernos la vida Tabuti Pues nos vamos a la zona de pintado Y listo Vamos a ver Vale, 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 vale O sea, me gusta, me gusta, me motiva Me motiva, de esto va a haber vídeos De esto va a haber vídeos Me motiva, sí señor, vamos Vamos a recargar Tabuti Y pintamos Lógicamente no es algo perfecto Entiendo Que pueda fallar Perfecto, ya está pintada Vamos a entrar Si cogemos la otra Si cogemos la otra Recargamos porque no nos va a dar Y pintamos Ahí estamos, perfecto Nice Nice Y al coche Y vamos al garaje Bueno oye Vamos Pintores profesionales El primer día De trabajo Ni tan mal Vale Ahí estamos O sea, me estaba asustando No es el mismo color Sí, sí, sí Lo es, sí Con el capo no me había fijado bien Pero ahora digo Hostia tú Qué susto Vale Y pienso que estos que me salen aquí Son del capo Vale Nice Y ahora Se supone que Nice Vale, vale, vale Vale, vale, vale Me gusta, me gusta, me gusta Me gusta, me gusta Me motivo, me motivo Me motivo Sí, señor Sí, señor Y para la próxima Esto lo ponemos Ahí Para que veáis aquí A mi colega Vale, vale, vale Vale, vale Vale, vale Y ahora tenemos Otra Hay que comprarle Nueva cama Dice Que es simplemente La parte trasera Un techo Montar La cama Y montar el techo Vale, bien Me gusta, me gusta Me gusta Pues lo vamos a dejar por aquí Me veo como lag Tío Pero Lo vamos a dejar por aquí Porque yo creo que Vamos a confirmarlo ya Para dejarlo aquí Y para que el próximo vídeo Oh, part shop Puedo comprar ahora Vale, vale Para el próximo día Para el próximo día Para el próximo día Sí, señor Me gusta, me gusta Me gusta, me gusta Me gusta, me gusta Me gusta Me gusta Creo que lo que quería Era unas luces O algo, ¿no? No sé Es que no sé Que traía el techo Tengo que leerlo mejor Y traducirlo mejor Espero que... Está en español Pero no sé por qué no se pone Tengo que mirarlo Bueno, chavales Vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado el vídeo Que os haya gustado el juego Porque de esto van a venir Bastantes vídeos Me huele Así que espero un pedazo de like Espero que os haya gustado Y deciros que luego por la noche Nos veremos en Twitch Jugando FiveFame, ¿vale? Así que... Hoy habrá coche oculto Así que chavales Lo que os digo Un pedazo de like Suscribiros si no lo estáis Y nos vemos por la noche Un saludo Y hasta luego